... Nosotros y nosotras, vosotros lo sabéis muy bien, tomamos una decisión al iniciar la campaña, una decisión difícil, pero yo creo que coherente. Nosotros decidimos que no íbamos a pedir ningún crédito, que si llegábamos al Congreso, íbamos a llegar sin deber nada a nadie, íbamos a llegar libres. Y, todos ellos son ecuo. Como nos dice Juan López de Uralde, que está al frente junto a otros históricos del ecologismo español. Se definen como un movimiento social o político, más que como un partido, y se han presentado por primera vez a unas elecciones generales españolas. Aquí tenéis la papeleta. Su nombre es una simbiosis de ecología y equidad. Los ejes de su propuesta política y de su mini campaña electoral, aupada, entre otras cosas, por miles de adhesiones en las redes sociales. Lo que vais a ver es la crónica de la última semana antes de las elecciones. Sentiréis toda la presión de una campaña remando contra corriente, preparada sin apenas tiempo y medios para llegar al 20-N. Ya debéis saber que no han conseguido el ansiado escaño por Madrid. A pesar de todo aseguran que la simiente está plantada, y que quieren convertirse en una pieza relevante de la política española, al estilo de los partidos verdes europeos. Siempre he pasado de los políticos, siempre. He dicho que no merecen mi tiempo, pero esta vez sí voy a votar. Necesita que España, que el PP saque mayoría absoluta. Y entonces se sacará una foto en el sentido amplio y se filmará el cartel. Porque tenemos un doble objetivo, el objetivo de los medios de comunicación, por lo cual el Cámara de Fotógrafos sacará lo que tengan que sacar, y hoy un objetivo para un vídeo electoral. Habrá dos personas con el cartel, le harán una serie de historias con la cámara y tal, y luego habrá que dejar el cartel solo en un sitio para que también lo filmen. ¿Quién te acordó del cartel? ¿Raúl, cómo ahí quiere decir el cartel? No me acuerdo, ya te he visto tantas veces los carteles. ¿En el de eso qué decía? ¿Cómo? Por una democracia más eco. Por una democracia más eco. O sea, queremos acabar con un mensaje positivo. ¿Quién quiere criticar el sistema económico? Yo mismo. Tú mismo, venga. Pues Remer y Ramón, ¿vale? Os voy a dar el cartel de el sistema económico falla y pum, ¿vale? El siguiente es la bolsa, sistema financiero. ¿A quién le mola el sistema financiero? ¿Qué pasa? Vamos a hacer una foto ahora saliendo todos. ¿Dónde vamos? ¿A la derecha? A ver, ¿quién está con Emilio? El peligro es real. El cambio climático ha comenzado ya. Hay que insistir en la necesidad de salvaguardar este planeta para los que vienen detrás de nosotros. ¿Quién es? Digo, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues me abre una sexta y quiere grabarlo. La sexta es este chico. Vale, bueno, nos vemos en Banco España, con calma. El que llega el primero espera. No, esperamos a la puerta del Banco España. Claro que sí, pero que si uno quiere dar alguna vuelta a la Ciberia, eso es propaganda. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y luego por la tarde, ¿qué es lo que harás? A ver, hay una reunión con la plataforma del Tajo de Talavera y de Toledo. Ellos nos van a contar un poco toda la historia del trasvase y de los caudales ecológicos del Tajo y todo eso. De lo que se trata de que Eco muestre su solidaridad con el tema. Ahora os toca multiplicados, ¿no? Porque tenéis actos durante... Todo el día, ¿no? Sí, y además hay que estar haciendo reemplazos porque de repente no sé quién falla porque yo qué sé. Nosotros no podemos perder ninguna oportunidad. Estáis escogiendo sitios emblemáticos por algún motivo, ¿no? Sí, la idea es reevidenciar que el sistema está fallando de forma general y que hay que reiniciarlo de nuevo. Veo que lo vuestro no son los mítines, sino el activismo... Nosotros venimos de los movimientos sociales, casi todos, y creemos que los mensajes que han dado son los lugares donde se produce el problema y en la calle. El contacto con la ciudadanía es en la calle. ¿De qué te vayas? Dime. Quedan cuatro días para las elecciones. Sí. ¿Vais a conseguir...? ¿Tú me vas a votar? ¿Te molesto? Es que eso depende de ti, no de mí. Pero bueno, a cuatro días, ¿cómo lo estás viendo ahora mismo? Pues yo lo veo con mucha ilusión. Veo que hay mucho movimiento, que la gente está apoyando mucho a ECO, los actos van muy bien. Hoy hemos hecho el tour Reinicia, que quiere mostrar el fracaso al que nos está llevando este sistema, al abismo al que nos está llevando. Oye, Alejandro, estos días que he estado leyendo cosas sobre ECO, he leído que vosotros como ECO queréis convertiros en un partido verde con impacto. ¿Eso significa que los que ha habido hasta ahora llevando la bandera verde, por decir algo, no tenían suficiente impacto social? Sí, bueno, pues por las razones que sean, la verdad es que los partidos verdes en España, que ha habido muchos, muchos, y hay muchos, pues no han tenido el respaldo ni la suficiente visibilidad, podemos decir. Verdaderamente, esta opción política es necesaria en nuestro país. La gente ha dejado de creer en los políticos, está harta de los partidos políticos, los considera un problema más que una solución, y es el momento de crear cosas nuevas. Pero bueno, vosotros también se oís un partido político, en definitiva, ¿no? Bueno, nosotros somos un partido político porque para presentarse a las elecciones hay que tener un partido político. Pero más bien... ¿No os produce cierta desazón, viniendo como venís de grupos conservacionistas, como Servir Life, Greenpeace, etcétera, tener que jugar ahora la carta política para esos valores? Pues sí, sí produce un poco, porque, claro, ECUO lo consideramos más un movimiento, un movimiento político, pero un movimiento más que un partido, ¿no? Es que una de las cosas a la que nosotros aspiramos y que pensamos que los partidos políticos han perdido es el resultar, el funcionar como voz o como eje de transmisión, ¿no? Cadena de transmisión de las demandas ciudadanas. Nosotros solemos decir que no somos un partido en busca de votantes, sino más bien votantes construyendo un partido al que poder votar. Me han enviado un vídeo desde ECUO Granada, que es un flash mob, una de estas cosas que se hacen entre la gente. Todos los días hay un vídeo de estos nuevos. ¿Qué tal lo llevas? Bien, bien. Aquí, inquieta. ¿Eh? Inquieta. Bueno. Bueno, el acto, como sabéis, espero, tiene como título El cajo vivo y la generación de empleo sostenible. ¿Por qué es tan progresista y tan maravilloso pronunciarse contra el trasvase del Ebro? Y del tajo no oímos nunca nada. Me gustaría saber vuestra opinión en ese sentido. ECUO está contra los trasvases, lo pone el programa y así es, no solamente contra los trasvases, sino con cualquier nueva infraestructura hidráulica que se plantee en estos momentos, porque pensamos... Y una fiesta que estamos celebrando, porque el domingo, de lo que metes en esa urna, puede salir que lo pases muy mal, muy mal, muy mal, los próximos cuatro años, que lo pases regulín, o que lo pases muchísimo mejor, y vamos a dar entrada en este momento a nuestro candidato... Candidato a la presidencia del gobierno, Juancho López Durante. Boti, ¿por qué ECUO representa mejor, por ejemplo, que no a otros partidos políticos? Sí, porque ECUO tiene otro estilo. Está hecho por otras gentes y de otra manera. Vengo ahora directamente de hacer un encuentro digital en el periódico El Mundo, ¿no? Y cuando venía para acá he visto un tuit que ponía a alguien que decía qué gusto da ver a un líder político de un partido nacional llegar andando al periódico, ¿no? Bueno, pues eso es ECUO, ¿no? Somos gente normal. Mucha otra gente que nos ha conocido nos ha reconocido como lo nuevo, lo rompedor, lo de futuro. Nosotros hemos optado por hacer una campaña sin créditos bancarios, y eso, pues evidentemente sabemos que tiene un coste, tiene un coste en que la visibilidad es menor. Yo, concretamente, que sentí que resucitaba con el 15M, no me quiero morir el 20N. Nos están diciendo que hemos recibido 600 preguntas, lo cual está muy por encima de la media, lo cual muestra que hay un interés grande de los internautas por conocer las propuestas de ECUO, ¿no? Y eso es positivo. Seguramente tantas preguntas es porque mucha gente está esperando una respuesta a sus dudas para finalmente decidir su voto, ¿no? Entonces es complicado porque, por otro lado, tampoco puede responder a 600, o sea, no te da para responder a 20. ¿Te haces una idea del perfil un poco social del posible votante de ECUO? No a través de un chat, porque en el chat hay un poco, hay demasiado de todo, y luego hay elementos que distorsionan, ¿no? O sea, hay lobbies que claramente entran de otros partidos a hacer preguntas que son un poco provocadores, ¿no? Entonces eso distorsiona un poco. ¿Has tenido alguna en concreto aquí? Sí, sí, hay muchas. Sí. Y sin embargo, claro, nosotros somos un partido que está basado en la ecología política y en la equidad social, y como tal, pues el medioambiente no es un apartado en nuestro programa, sino que el medioambiente es transversal a todo nuestro programa, desde el principio hasta el final. Primero, moratoria nuclear, año 94. Los últimos años creemos que se ha caracterizado por una errática política energética. Yo quería introducir los temas muy brevemente. Alejandro, ¿cómo ha estado el acto? Han preguntado un montón. Sí, súper participativo. Es que a la gente le interesa mucho el medioambiente y la ecología y tal. Pero no está presente en muchos programas electorales, ¿eh? No, es un... Vamos, ni en los programas ni en el ambiente, ¿no? En el ambiente político, pues no está. Yo no pensaba que era así, ¿no? Pero cuando llega la campaña, el tsunami de televisión de los grandes es tan fuerte y la televisión es lo que influye fundamentalmente en el voto, ¿no? Es tan fuerte que es que te lleva por delante. O sea, lo que tú puedes hacer es relativamente pequeño, ¿no? Y, claro, eso se suple solamente con pasta. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que hay una parte de la población que está cansada de los dos grandes, ¿no? Yo creo que eso también se percibe. Claro, pero es que hay que impulsar el debate. O sea, nosotros no decimos... Ah, legalizarla. No, no, no. Impulsarla. O sea, nuestro programa está impulsar el debate sobre las drogas. Y la verdad es que son partidos muy interesantes con buenos programas, buenas propuestas, pero, claro, deben de hacer más publicidad, darse a conocer a la población. ¿Cree que hay un espacio en nuestro país para un partido de estas características? Sin duda. Yo creo que es una anomalía democrática el que en España no haya en el Parlamento alguien que represente con mucha fuerza la ecología. La mayoría de los ciudadanos españoles no se dan cuenta de que el único futuro para la economía y para la creación de empleo pasa por un uso totalmente diferente de los recursos. Pero, claro, y el viernes acabar con economía por el mojón... Sí, por empleo, por el grado verde... En el acto de por la mañana, porque por la noche puede haberse generación democrática y economía. En el acto de la noche ya va a ser tipo... La ley no dice que sea obligatorio llevar la fotocopia del DNI y para las credenciales de los apoderados la Junta Electoral de Zona de Madrid que tiene un especial interés en dificultar al máximo la participación política pues nos exige esa fotocopia. Perdonad. Madrid está dividido en siete zonas electorales todas con la misma legislación. Bueno, pues cinco de ellas han aceptado la documentación sin ningún problema y otras dos han exigido una fotocopia del DNI. Esto parece un cómic de asterix. O sea, es asombroso desde que empezamos este proceso la cantidad de cosas, pero extrañas que nos han ocurrido con todo este tipo. Exigirnos que le mandemos una documentación determinada por fax estar allí físicamente, pero exigirnos que se la mandemos por fax porque no les vale que se la entreguemos personalmente. No lo ponen nada fácil para que un nuevo partido intente... Jacobo, ¿cómo te ha interesado el tema de Eco para los lectores italianos del Manifesto? Hombre, yo creo que en Italia se vio lo del 15M con gran interés y Eco es una especie de... digamos, es un partido que se parece un poco al 15M, ¿no? Como idea de la participación, las primarias... Entonces hay un interés para estas cosas. La gente en los temas de medioambientales, habiendo una crisis económica tan fuerte como la que hay, habiendo el paro que hay, ¿crees que les va a interesar a la hora de votar? Mira, en Italia, por ejemplo, votamos en la primavera unos referéndums muy importantes, ¿eh? Y que iban del tema del agua pública, de las centrales nucleares, votó muchísima gente, ¿eh? Más de la mitad de los italianos hemos votado y prosperó el referéndum. O sea que hay en Italia, se puede decir, una mayoría social que tiene, digamos, que cree que estos temas son muy importantes, ¿no? Lo que pasa es que quizá la oferta de los partidos no esté a la altura, yo creo, de la inteligencia de los ciudadanos. Y cuando me enteras de que Juan, que se ha llegado con retraso, le mandé un bebé. Y lo sabían, lo sabían. Igual alguno de atrás. Vamos por orden de uno en uno. ¿Quién ar castellano? Sí. Soria del Rincón, Ángel. Villarrubia, Sánchez, Juan Carlos. Esta es la credencial. Ni siquiera sería un vídeo donde los candidatos a Olan y Jasté no vamos a casa. Luego habrá un intercambio de opiniones que durará un porcentaje del 40% del acto. Todas las personas que estamos aquí somos, de una forma u otra, ecuo. Todas las personas que estamos aquí, de una forma u otra, encarnamos la idea de ecuo. Soy José Manuel Cuniga, candidato número uno por La Rioja. Me llamo Joana Bastida, me presento por Toledo, en la lista del Congreso. Soy Iziar, soy la número dos en la lista del Congreso por Sevilla. Lo que ustedes han hecho es, seguramente, mucho más de lo que ha sido hecho en los últimos años. Es el momento. Es el momento. Es el momento. Es el momento, Juancho. Es el momento. Es el momento. Es el momento. Nos queda un día de campaña y tres para las elecciones. En este momento, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo, primero, que lo que hemos hecho es excepcional, porque hemos cambiado, impulsado, hecho cosas absolutamente distintas en los métodos, en la forma, en la campaña. Creo que son que eso es un valor ya acumulado de transformación de la política en este país. Dicho lo cual, yo lo veo, además, con optimismo. Bueno, independientemente del resultado, es un largo recorrido el de EQUO. ¿Cómo de la transformación política de este país y de Europa, quien piense que esto se resuelve de forma táctica en un momento electoral, se equivocará? Se dice que EQUO es un partido que tiene una gran cantera de votos y de seguidores, gracias a las redes sociales. Así de entrada nos podemos pensar que, bueno, por la parte de la gente joven, es desde donde hay un mayor impulso hacia ahí. ¿Crees que es así? ¿Y por qué? Bueno, quizá porque los jóvenes estamos más enganchados a las redes sociales y entonces en Twitter, por ejemplo, tenemos muchos debates, no solo con gente de EQUO, sino gente de fuera. O sea, ha sido una herramienta determinante. Sí, 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 completamente. En Facebook, por ejemplo, somos el partido con más seguidores, más que el PP, PSOE, todo. A ver, vamos. Una, dos, tres. Yo voto a EQUO. Muchas gracias a todos y nos vemos el domingo a las ocho de la noche en el Congreso de los Diputados. ¡Bien! Ninguno de los partidos tradicionales y tampoco Izquierda Unida ha tomado el tema de la ecología política como una real propuesta. No se lo creen. Bien, pero ¿tú crees que en nuestra sociedad, la española, estamos preparados para votar a un partido de estas características? Yo creo que la sociedad española, si tuviera tenido más la posibilidad de escuchar esas propuestas, sería aún más lista de lo que va a pasar el 20 de noviembre y si no, tendremos que seguir luchando. Ajá, en cualquier caso, el camino emprendido no se tiene por qué acabar, ¿no? Creo que no, porque además tú ves que hay mucha gente que tiene muchas respuestas a lo que está pasando. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora ya el arreón final, acto en Baja la Onda, que además es el primer acto que compartimos tú y yo. Yo tiraría... ¿Recto? Sí, sí, tira recto. Esta debe ser, si esta es la avenida España... Oye, perdonad, el auditorio Alfredo Krauss. Los gobiernos se cambian constituciones sin que nadie se entere de nada. En lo económico y en lo social, ir perdiendo, perdiendo, perdiendo derechos y que lleguen los grandes grupos de poder y digan quién está capacitado para gobernar y quién no. Y saber, y uno tiene que pensar a dónde conduce esto. ¿Qué tal? ¿Hoy llegado? ¿Se llamaba? Pues... Bueno, nos hemos pasado un corral. Sí, ya nos hemos fijado. Nos hemos pasado un poco, pero bueno... Oye, que no es el corral, que les has dicho el corral. No, está llegando la gente ahora. Son propuestas que están pensadas para el bien común, para lo colectivo, para todos y para todas. Voy a empezar hablando de lo maravilloso que ha sido tener a tanta gente implicada, empezar con un equipo tan pequeño, tan diminuto. Cuando nos prestaron la sede de la calle Giloca y en Chamartín, al lado del Bernabéu, nos ha prestado un primo de Juancho, para que vamos a decir otra cosa, que estuvimos sin pagar durante ocho meses. No, pues claro, estábamos tres personas. Sería mucho más bonito no tener que hacer un partido político, sino que, bueno, pues que se pudiera juntar gente y crear un movimiento que pudiera llevar candidatos al parlamento. Eso es lo que nosotros hemos intentado. La primera es porque la política española, necesita aire fresco. La segunda es porque necesitamos regenerar nuestra democracia. El tercero es la transparencia y la austeridad en el uso de recursos. Bueno, amigos y amigas, hemos terminado la campaña electoral. Ahora a beber y a divertirse. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Pues hemos ido al colegio de Yaya... Vale, pero bueno... Eso, ¿has visto qué bonita? ¡Gracias! Venga, muchas gracias. Oye, muchas gracias a ti. ¡Ya vamos a votar! Ah, sí me gusta, que tengas una selección porque no se puede votar así acá. Hay que votar sabiendo lo que se vota. ¿Cuál quiere? Amarilla... Doreita... La verde la acabo de dar. Y esta también por haberse agachado. ¡Premio! ¡Pinzas para votar, guapa! ¡Pinzas para votar! ¿De dónde saca esto de las pinzas para votar? Ah, es que es lo que se hace cuando se vota a quien no se quiere pero considera que es otro peor. Se vota con la nariz tapada. Yo soy profesor de ciencias políticas y eso lo he hecho muchas veces. ¿Es otro peor donde se llegara? Y ahora no con ellos, ya no con ellos. —Podría quedarse con cuatro o cinco. Podría conseguir una fórmula de cinco o cinco o cinco. Podría conseguir una fórmula de cinco o cinco, y una que ha estado con la multitud de seguridad. No hay lucha dos o cinco o cinco. Es un peor que se le daban. Y ahora no se le daban. Una de ellas. No se acercaba en torno al cinco. Un peor. ¡Pra septiembre de una de las pinzas que no te hace! ¿La de las pinzas que no te va a dar? Una de las pinzas que no te ha visto cara. Buenas tardes. Buenas noches. El conjunto de las candidaturas de EQUO ha sumado del orden de 350.000 votos en toda España. Y hoy hemos conseguido un diputado por Valencia en coalición con Compromís. Es un resultado que es pequeño y no nos permitirá conseguir el escaño por Madrid por el que tanto hemos trabajado y por el que tanto habéis trabajado. Hemos llegado con muy poco tiempo, hemos estado ahí, hemos dado la batalla con poquísimos recursos, con transparencia. No debemos nada a nadie, así que mañana podemos seguir trabajando tranquilamente. ¡EQUO va! ¡EQUO va! ¡EQUO va! Nosotros no hemos ganado. No hemos ganado una presencia electoral, pero hemos ganado en la construcción de un espacio indispensable para este país. Os voy a dejar un mensaje así de estos, para que os lo penséis esta noche, ¿no? Bueno, pues hay veces que se gana para perder y hay veces que se pierde para ganar. Así que lo penséis. ¡EQUO va! Gracias por ver el video.